Olías del Rey apuesta por un municipio en el que nadie se sienta excluido. Por ello ha empezado a desarrollar un proyecto de accesibilidad cognitiva. Por responsabilidad de las administraciones públicas debemos de seguir avanzando en todas las cuestiones de accesibilidad. En este momento empezamos a avanzar en la accesibilidad cognitiva. Los primeros edificios públicos que han sido adaptados con señales y pictogramas son el Complejo Polideportivo y el Centro de la Juventud. Porque queríamos que se organizara una señalética fácil para todos los edificios municipales. En este caso la primera parte va a estar sobre todo centrada en la zona polideportiva, que tiene muchísimos usuarios y muchas usuarias en el Centro Joven, que también es una de nuestras aspiraciones, que los jóvenes tengan también una referencia. Y bueno, pensamos que es para hacer de Olías un municipio más inclusivo y más acogedor para los habitantes actuales y los futuros que también elijan Olías como su lugar de residencia. La señalización en los espacios públicos no es el único objetivo de esta iniciativa. Y además este proyecto forma parte también el avanzar en lectura fácil, en avanzar en que nuestras ordenanzas municipales también sean de fácil lectura para las personas, no solo con discapacidad, sino que es algo que también beneficia a todas las personas, la que regula sobre todo los impuestos, que nos parece también necesario que la gente entienda bien, y sobre todo también transparencia y buen gobierno. Y no solo eso, sino que este año hemos decidido de común acuerdo también, por ejemplo, la ordenanza del punto limpio, porque los temas medioambientales son muy importantes, como no dejamos de constatar. Para materializar este proyecto de accesibilidad ciudadana, el Ayuntamiento de Olías del Rey ha contado con la colaboración de Entorno Fácil, el Servicio de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión Castilla-La Mancha. Hay una serie de normas europeas aprobadas por las cuales nos guiamos a la hora de poder hacer accesible y entendibles determinados espacios o determinados documentos. Estas personas con discapacidad, guiados por una serie de profesionales, son los que hacen la adaptación y otras personas con discapacidad, en un equipo completamente diferente, hacen la validación para comprobar que efectivamente lo que unos han adaptado, otros son capaces de entender, son capaces de comprender. Esta primera fase del proyecto ha contado con un presupuesto de 10.000 euros. A lo largo de este año se desarrollará una segunda fase. Iniciamos una nueva fase también sobre los 10.000 euros, donde incorporamos nuevos edificios y también nuevas ordenanzas que se van a adaptar a lectura fácil. Las siguientes fases pretenden seguir hacia el ayuntamiento, hacia los centros de mayores, los centros sociales que tenemos diseminados en Olías, porque claro, es un municipio más extenso y entonces tenemos la zona sur y queremos ampliarlo también a la zona sur. El ejemplo de Olías del Rey para nosotros es un ejemplo que tenemos que exportar y que tenemos que visualizar, porque muchas veces hay determinados actores de la sociedad que no son conscientes de la importancia que esto tiene. Las barreras arquitectónicas a veces son muy visibles, pero las barreras cognitivas son muy ocultas. Un proyecto, el de accesibilidad cognitiva, que beneficia a toda la ciudadanía.